El día de hoy estaremos jugando Call of Duty Modern Warfare y Call of Duty Warzone Antes de comenzar el video chicos, me gustaría dejarles saber que el día de ayer Infinity War dejó saber en sus redes sociales que la temporada 4 de Call of Duty Modern Warfare y Call of Duty Warzone Al igual que la temporada 7 de Call of Duty Modern Warfare serán atrasadas indefinidamente Esto para mostrar solidaridad a los eventos que están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos Hace algunos días Infinity War dejó saber en Call of Duty Modern Warfare Que la oportunidad para poder conseguir el reloj con el tema de Call of Duty Mobile estaba a punto de terminar Así que decidí bajar la aplicación de Call of Duty Mobile para poder conseguir ese reloj Que sé que en algún tiempo se volverá algo raro en el juego Para los que no sabían la manera de conseguir este reloj Solamente tenías que descargar la aplicación de Call of Duty Mobile en tu teléfono Y conectar tu cuenta de Call of Duty, esa es la que estás utilizando en tu computadora o en tu consola Con la aplicación de Call of Duty Mobile y en menos de 72 horas te aparecería este reloj en tu cuenta de Call of Duty Modern Warfare Así que decidí grabarme mientras jugaba Battle Royale Lo que tengo que recalcar, me gusta mucho como se ven los aviones alrededor del avión principal Me gustaría que pusieran algo así en Warzone, se vería bastante cool Como les tengo que recordar, estoy jugando con control Yo sé que es un tabú jugar con control Pero no me juzguen No me gustan los videojuegos en celular así que Jugar con control no creo que sea nada malo No es como que quieras ser profesional ni nada Simplemente quiero jugar Ah, esa cajita en la cara que se te pone tanto cuando estás looteando Creo que no debería ser así, creo que deberían de cambiarlo A que cuando pases por encima de las cosas que quieres lootear Levanten todas las balas sin importar el tipo de bala que sea Lo que sí te debería pedir si quieres levantar es El arma El arma sí que te pida si la quieres levantar Pero las balas creo que no No creo que sea necesario Simplemente levántalas y las ocupas bien Si no Aquí a este lo escuché antes de que Entrara A donde estaba parado Mucha gente subestima los pasos Creen que no los escuchamos Y entran corriendo como locos De verdad les recomiendo que siempre jueguen con audífonos Porque es mucho más fácil escuchar los pasos Cuando viene un jugador hacia ti Igual en Warzone mucha gente juega sin audífonos No entiendo cómo lo hacen Lo que es mucho más difícil Ya que cuando te las vas acercando ellos saben que vienes Y así tú sabes ya si parar O ir a buscarlos Aquí nuevamente escucho los pasos No olviden suscribirse aquí chicos al canal si les gusta el video Si les está gustando el video Y aquí nuevamente Algo que tengo que dejar saber Para los que no han jugado con control En un celular Que es obvio Pero que no Vaya al momento Al momento de ponerlo No se me ocurrió Es que cuando te están disparando O cuando tú estás disparando No sientes la vibración O sea la reacción que el control te da Como te lo da en la consola Entonces cuando me están disparando No sentía los disparos Más que miraba la sangre en la pantalla Y decía como ¿Qué está pasando? Varias veces me ocurrió eso Y es ahí que te das cuenta Lo importante que son los controles para las consolas Te dan una mejor Dimensión de lo que es el juego Y aquí no sé cómo me intento hacer rush Si escuché sus pasos Es obvio que si te vi Que vienes corriendo Y te estoy escuchando Te voy a esperar Te voy a matar Realmente chicos No subestimen El uso de los audífonos Aquí nuevamente está La cajita que te aparece en la cara Creo que simplemente Te voy a agarrar todas las balas Y pedirte si quieres el arma O la mochila en este caso Que en este caso En este videojuego Te ponen una mochila Te ponen cierto peso De lo que puedes cargar Creo que es así Otra cosa Como pueden ver ahí Presioné varias veces al cuadrado Y el control Al momento de De presionar En ocasiones No No hace Lo que tú le pides El comando no se activa Pero es Es obvio Eso es Es obvio Aquí nuevamente escucho los pasos Del jugador Ahí viene Muerto Otra cosa que también noté Las armas no tienen ningún tipo de física Al igual que creo que en Fortnite En Fortnite también La primera vez que lo jugué Que por cierto El video de mi primer victoria Y mi primer juego en Fortnite Está en el canal No sentí ningún tipo de química Como lo siento en las consolas Por ejemplo En Call of Duty Warzone Ustedes Bueno ustedes ya saben Pero por ejemplo Si tenés un rifle de asalto El pateo Es mucho O el retroceso Es mucho más A comparado De una arma Pequeña O una pistola Obviamente O una escopeta Es totalmente diferente Y va cambiando Aquí no sentí Eso en En las armas A todas las Las que utilicé Por el momento Las que utilicé Mínimo en En el Battle Royale La sentí similar Cada disparo Directo al jugador La mente Es quizás Que sea por el control Pero Así lo sentí Ahora Si nunca han utilizado control No No crean que Juegas De control Contra personas Que están jugando Con el celular No Si el servidor detecta Que estás jugando Con un control Solo puedes jugar Contra jugadores Que están utilizando Un control Si no Te dejan Con los de celular Los de móvil Pero nunca te pondrían Alguien con comando Contra bien En el móvil Nunca harían eso Creo que eso Lo balancea Bastante bien Realmente no voy a salir Si ya te vi No voy a salir Tengo que dejar saber Yo no campeo mucho Pero desde ahora Que comencé a jugar Warzone He aprendido a campear Como No soy de los mejores Pero No me enorgullece Que a mi no me gusta Campear Si algo que me gusta Mucho hacer En Modern Warfare Es ir yo a buscar A los jugadores Por eso es que Casi siempre Eh Vaya ganamos En mi equipo Porque En mi equipo No Nosotros no Esperamos a los jugadores Siempre vamos detrás De ellos A buscarlos Y es una de las razones Por las que perdemos Mucho en Warzone Porque ellos nos esperan Mientras que nosotros Vamos a buscarlos Cuando no debe ser así En los Bada Royale Es obvio Tienes que esperar Es táctica Pero en momentos De estar acostumbrados Y de siempre jugar Así en Modern Warfare El impulso Nos gana De no estar siempre En el mismo lugar Y queremos ir A buscar jugadores Pero eso es algo Que tú tienes que aprender A controlar Esas dos armas Que traigo ahí Que no sé Los nombres De las armas Porque El juego es tipo Black Ops A mi lo personal No me gusta Black Ops Así lo futurista No me gusta Futurístico No me gusta Mi película Es volver al futuro Pero en los videojuegos Cuando se trata de guerra Lo futurístico Así es tipo Halo No me gusta Destiny No me gusta A mi lo personal No me gusta Por eso es que Modern Warfare Me gusta muchísimo Porque eso es más Guerra moderna Es más lo que me gusta Pero Estas dos armas Que están ahí Volviendo a lo De lo que estaba hablando Realmente Son bastante buenas Nuevamente No sé si hay una física Realmente en las armas En el juego De Call of Duty Mobile Si es que la hay No la sentí Aquí también la escuché Aquí lo que quería Era ponerme vida Pero le aplane Le aplane Creyendo que Solo le dabas Un click Y se te llenaba La vida Pero no Aquí le intento Aplanar cuadro Según yo Para ponerlo Hasta que ya Me doy cuenta Que tengo que darle Click a la pantalla Al símbolo De la De la mochilita Y ya empiezo A curarme Nuevamente No soy muy fan De los videojuegos En móvil Realmente no me gustan Entonces por eso Realmente no estoy Acostumbrado Tanto a esto Yo soy más De consola Más Sí, más de consola En cuanto Soldado Juegos de guerra Aquí ya casi moría Casi moría Aquí Ese tipo Debe haberme matado Amigos Sí, en cuanto En cuanto Juegos de guerra Sí, me gusta Más que sean De los tiempos Modernos Inclusive de historia Por ejemplo World of War Que fue el primer Call of Duty Que jugué yo ¿Cuál fue el Call of Duty Primero que ustedes jugaron? Déjenme saber En la caja de comentarios Muy buen juego El de Call of Duty World of War Como ahí Me intento hacer rush Y no pudo Creo que hay momentos Para hacer rush No, no Siempre es así Si tu enemigo Tiene la ventaja No entras corriendo Así Buscas una manera De lentamente Ir buscando Un lado de la casa Por donde puedas entrar O el lugar En el que esté parado Tu enemigo Aquí intentando levantar El arma Y cerrar la puerta En vez de levantar El arma Como les digo Si hay un tipo De lagueo Entre el control Y el Y la reacción En el videojuego Pero es de esperarse Es normal Ya que es Es por bluetooth Hacia un celular Y no creo que tenga Que ver con el celular Porque tengo Un celular Que sé que Si aguanta O si aguantaría Si estuviera Pero siento que es más Que la capacidad De Del control Hacia el Teléfono Aún no está Tecnológicamente Tan avanzado Como para Poder hacerlo O reaccionar Como esperaría Que si fuera Eso en consola Ese tipo De lagueo Así No Mueres 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 rápido Pero aquí no Aquí escucho Los pasos De los jugadores Aquí ya sabía Que el gas Tenía que sacarlos A ambos Hacia en medio Y no me Vivo Nuevamente No ve los Como que no sienten Los disparos Por lo mismo De que no hay Una reacción En el teléfono Así cuando te disparan O creo que no hay No lo sé No No reacciona Y aquí sabía Que el tipo Tenía que salir Y aquí escuché Sus pasos Y así es como Ganamos nuestra Primer victoria En Call of Duty Mobile Yo voy a morir primero Bravo Stand by Yo voy a morir primero Yo voy a morir primero